bueno aquí estamos con un vídeo más y el día de hoy les quise grabar un poquito de lo que preparé antes de empezar lo que es el pastel este pastel que me mandaron llevaban donitas me imagino que eran como de fondant pero bueno yo quise hacerlas con donitas reales así que me conseguí estas en walmart que son donitas normales esas de blancas aunque ya saben que son muy sensibles tienen que agarrarlas con mucho cuidadito que aquí tenemos también lo que son grajeas de dos diferentes de palitos y otras en bolitas y vamos a cambiar unas que están como quebradas porque en sí son muy sensibles esas bonitas ok aquí tenemos un poquito de chocolate derretido en color amarillo y bueno aquí vamos a zambutir lo que es la donita para que se embarre de chocolate con mucho cuidado porque como que se tienen a deshacerse y vamos a tratar de cubrir un poquito más con la cuchara y vamos a ponerle grajeas o ya sea que se le quieran poner a chispas de chocolate o coco no sé bueno a mí no más se me ocurrió poner lo que son grajeitas y se miraban muy bonitas así si ven que el chocolate está un poquito muy espeso como mi caso yo le agregué un poquito más de aceite para que no fuera tan difícil a la hora de sacar la bonita ok porque está el chocolate muy espeso como que se pega y se termina deshaciendo lo que es la dona a mí es lo que me pasó entonces yo le agrego un poquito más de aceite y quedó más manejable o también si no las quieren hacer así pueden hacerlas en fondant pero en sí no son muy caras vale dos dólares la bolsa y pues solamente se van a ocupar algunas no se ocupan tantas bien esta dona estaba ya atrozada entonces vamos a buscar otra porque no queremos que se mire así como que está atrozada ni nada de eso este pastel va a ser un pastel de 6 pulgadas y va a ser como tipo lleva un cono de nieve arriba pero obvio no va a ser de nieve vamos a fabricar lo que es el conito con pan ahorita más adelante les voy a decir cómo lo hice yo para que se vayan dando una idea de cómo hacerlo a unas bonitas las pueden dejar también sin grajeas o pueden ponerle otras cosas aquí me tenía un poquito de chocolate rosa que terminé encontrando porque voy a ocuparlo para el pastel entonces por cierta razón cuando quise poner el chocolate derretir lo puse en una charolita que tenía poquito de agua y pues qué pasa sino que se me hizo como una plasta no se me hizo el chocolate y lo tuve que tirar y pensé que ya no tenía más pero a la mera hora encontré un poquito más y bueno me salvó el día si no imaginen si había tenido que ir a la tienda a la mera hora de entregar el pastel porque yo siempre decoro el pastel una hora antes de que vayan a venir por él para que esté heladito y esté fresco para que no tenerlo tanto tiempo afuera este pastel que miran ahí en el vídeo ese ya venían por él así que por eso lo acaba de terminar y le seguí con el otro estos pasteles este pastel fue de día domingo en la mañana más o menos es cuando yo hice este pastel ahora sí vamos a ponernos a secar miren aquí abajo había puesto lo que es una charola para las grajeas que vamos a poner más adelante pero termine quitándolo al último porque no me dejaba mover bien a topaba pues con la base y el color que vamos a estar usando es color turquesa ok de la marca san y sair y es de 6 pulgadas este pastel es de tres leches está relleno de coco con nuez este color como pueden ver tiene muy buena pigmentación está muy muy padre y a mí me gusta bastante este este color solamente recuerden de que tienen que batir lo que es el chantilly muy muy bien para que no queden pedazos de bueno marcas del color no así porque a veces al mero abajo se queda como blanco vamos a usar la duya 789 para cubrir el pastel que siempre es la que usamos bueno no sé si ya les dije que a medida es este pastel pero es un pastel de 6 pulgadas y está relleno de nuez con coco y es de tres leches ok aquí es donde ya quité lo que es el molde que tenía en la parte de abajo para poder moverme más fácil y poder decorar el pastel más más bien sin estar batallando este pastel me gustó mucho trabajar con él porque me gusta mucho trabajar con pasteles así o sea nuevos que son prácticamente algo nuevo para mí y bueno si se batalla un poquito cuando haces algo por primera vez no pero de eso vas aprendiendo yo a veces me considero que soy un poquito miedosa porque a veces no me quiero aventar hacer pasteles más grandes o pasteles con más detalles porque aún así me da miedo yo sé que pues es siempre les digo que no tengan miedo no pero a veces me han encargado pasteles por ejemplo con muchos detalles de fondant o no sé o sea pasteles pasteles que se me hacen muy difíciles entonces yo ya a la vez siento que no estoy preparada y a veces paso en hacer ese tipo de pasteles pero bueno como este era pequeño me quise calar con este y me gustó mucho pero siempre para primera vez se batalla ya para la segunda vez ya sabes en lo que fallaste es a lo que te faltó entonces ya la segunda vez y las demás veces pues ya se te hace mucho más fácil en hacerlo y te va a quedar mucho más mucho mejor ya me han regañado varias veces aquí en el canal porque digo mucho más mejor pero son palabras que a veces se agarra uno aquí cuando por ejemplo yo que estoy aquí en los eeuu desde niña pues se me han pegado las palabras que para que les cuento entonces ya me han regañado que no se dice si yo tampoco que se dice bien mucho pero bueno son palabras que yo misma he agarrado bueno aquí está el pastel ya ahora sí vamos a poner estas letritas miren estas letritas yo las hice en fondant las pinté en color oro con el pigmento color oro y también yo encargué unos brillos comestibles de la misma marca que que es el pigmento dorado que ya les he mostrado de la marca o sweet arts y lo pueden pedir en la página ok tienen de diferentes colores yo tengo el color rojo el dorado y creo que es uno color plata y como pueden ver pimienta muy muy padre y bueno en persona se miran mucho más bonitos aquí es lo que es la base del cono supuestamente yo lo hice con pastel restante de chocolate y lo mezclé con un poquito de queso crema para que agarrara consistencia ok ahora aquí miren lo que vamos a hacer es poner en un recipiente vamos a poner lo que es el chocolate les recomiendo que esté súper líquido o sea que no esté espeso porque van a batallar ok a mí me pasó eso entonces cuando traté de ponerlo como que se estaba secando muy rápido al momento de agregarlo al pastel entonces tuve que agregarle un poquito más de aceite y ahora sí menearlo muy muy bien para que estuviera más manejable porque si no pues no va no va a poder a escurrir bien el pastel ok hoy te van a mirar que se quedaba como arriba y no se escurría miren se fijan no escurría se quedaba como pegado así entonces dije aquí le falta algo más y aquí le agregué un poquito más de aceite y aquí van a mirar con así como que se escurre lo que es el chocolate y así queremos que quede ok entonces antes de agregarlo ustedes a su botecito en el mismo recipiente asegúrense que quede más o menos así ahora sí hacemos lo que es el chorreado de chocolate en el pastel quise dejar la parte de enfrente donde estaba el nombre sin chorrear chocolate todavía porque no quería que se fuera a ir hasta abajo y fuera a cubrir lo que son las letras es lo que no quería entonces lo dejé hasta el último para solamente agregarle muy muy poquito de hecho en el en la foto perdón que me mandaron no se miraba chocolate chorreado en esa parte pero bueno yo le quise agregar un poquito para que se mirara un poquito más parejo pero con mucho cuidado para que no se fuera también todo hasta abajo ok y bueno aquí es cubrir todos los huequitos que queden sin chocolate y se pueden ayudar con un cuchillo para emparejar lo que es el chocolate alrededor del pastel yo uso este que está como a delgadito y esto nos ayuda a que quede bien parejo entonces también recuerden de hacer todo esto rápido porque el chocolate pues va a secar rápido después va a ser mucho muy difícil para ustedes a tratar de arreglar las áreas del pastel ok y también el conito tenemos que taparlo muy muy bien yo sé que ahí no se mira todavía pero terminé tapando todos los huequitos que se miraban ahí más o menos estoy midiendo dónde va a ir lo que es el conito ponerle chocolate para que pegue y ahora sí tratar de rellenar las otras huequitos que me quedaron sin cubrir con el chocolate pero primeramente me quise enfocar un poquito en la parte de arriba para que no se mirara pues feo no como como hecho bola el chocolate y también le quise agregar un poquito de el chocolate al cono para que así se pegara muy muy bien a la bolita y no se fuera a azafar a medio camino o así aquí ya le quise agregar un poquito en las partes de enfrente pero no mucho tampoco para que no escurriera tanto y fuera a verse feo ahora sí aquí sí vamos a poner lo que es el borde para por las dudas no y disculpen mis manos pero ese día hice varios pasteles con colores bien fuertes y bueno las que ya usan los colores en color gel ya saben que manchan horrible y yo siempre trato de a veces de usar guantes para colorar lo que es el chantilly pero se me hace tan difícil porque siempre se me termina saliendo el guante porque tengo mis manos tan pequeñas entonces pues la verdad que batallo bastante ok no se me salieron tanta grajea para la parte de abajo así que no terminé prácticamente necesitando este molde así que bueno si ustedes lo quieren poner pues póngalo si no quieren pues no solamente si ustedes creen que van a batallar un poquito y van a hacer mucho tiradero entonces sí pues agreguenlo ahí abajito ahora sí vamos a pegar las donitas miren como el chocolate ya está pegado ya está duro perdón ya se hizo duro entonces si los hubiera puesto así nomás no hubieran pegado las donitas entonces vamos a ponerles un poquito de chocolate en la parte de abajo para que peguen al pastel ok si no pues se les van a venir cayendo aquí si pegaron porque las pegué contra el chantilly también en la parte del cartoncito también les puse un poquito en la parte de abajo para que pegaran y no se fueran a ir a caer en el en el camino ya ven que a veces cuando van en el camino pues a veces hay topes o algo así entonces se vienen cayendo y bueno bueno aquí es como quedó el pastel ya terminado finalizado espero que les haya gustado algo sencillo pero bonito espero que lo hayan disfrutado y si no te has suscrito a mi canal suscríbete nos vemos para un próximo vídeo bye bye y